Proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres tiene la obligación de articular acciones en cuatro ejes. Prevención, atención, protección y reparación integral. Con el fin de eliminar de forma progresiva los patrones socioculturales y estereotipos que justifican la violencia contra la mujer. La normativa plantea que las autoridades deberán prestar atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica a las víctimas y que los testigos de actos de violencia soliciten también estas medidas cautelares a favor de la víctima. Además, se establecen obligaciones generales para los medios de comunicación a la hora de tratar estos casos. Liliana Durán expuso en el Pleno de la Asamblea cifras estremecedoras de mujeres que mueren de forma violenta en nuestro país. En Ecuador cada 55 horas una mujer es violentada, asesinada. 129 homicidios en 299 días. Según la Cepal, 12 latinoamericanas son asesinadas cada día. Esto no es para risa. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en el año 2014, diariamente tres niñas menores de 14 años denunciaron violación sexual. De cada 10 víctimas de violencia sexual, 6 son niñas y adolescentes. El Cuerpo de Ley, que contiene 59 artículos, plantea eliminar la violencia de género y garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de todas las personas que sufren o han sufrido violencia de género. Gracias. Gracias. Gracias.